¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Es un nuevo video! ¿Cómo es? Aquí soy Vigo, madre de Regenio Leva Sí, así es así Y tienen poca patria Siempre ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del colegio ¿Qué es el colegio? Es un puto sitio donde allí estudian los putos profesores a los niños Mirad, por ejemplo, yo soy profesor Y aquí es el niño A ver, sacar las cosas de mate El primer día del profesor, imaginaos qué ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Yo soy Yo soy inesperado y podéis llamarme yo Oh, sí Y el segundo día ¡Vosotros hijos de mí! ¡Cállaros! Es que los profesores, a la primera vez, son simpáticos y la segunda no Es que los profesores son los carbones Decir los carbones y cambian la R, no sabéis la B, no sabéis la R o sale esta cosa que quería decir Y sabéis, me he cambiado de voz Y el segundo día ¡Vosotros! ¡Cállaros! ¡Y esos! ¡Y esos! ¡Y esos! ¡Y los hijos de mí! ¡Vale! ¡Voy! ¡Voy de clase! Y los niños Y cuando hacen así ¡Miii! Viene el profesor y dice ¡Vosotros hijos de mí! ¡Tienes que ir al director! Y yo no estoy cantando ya desde un poco de tiempo porque me duele la cabeza un montón Ya desde cuatro semanas porque Por vídeos de Minecraft en la tablet o en el ordenador Podría hacer si me hubierais dado una cosa, sabes, para que se vea la tablet cuando estoy grabando O en el ordenador ¡El ordenador! A veces estoy grabando porque no me sale Pero si me hubierais dicho la cosa esa Pues les hubiera dado un montón más vídeos que En los... En los vídeos polacos Así que eso era el vídeo del colegio No, no se ha terminado Porque las putas profesoras son pesao, pesao y pesao Y pesao y pesao y pesao Y pesao Así que escribirme en los comentarios Comentarios Eso para grabar Y... Eso creo que es el vídeo Pero no se ha terminado de momento Pero de momento no se ha terminado Pero de momento no se ha terminado Si lo sabéis Porque las canciones van a estar Puede ser que... Entre una semana Pero es que... Quiero grabar cosas Quiero grabar cosas Por eso Suscribir... 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 Like Y comentar... Y dar los comentarios Que si no Voy a perder mi vida Y... Vale... Eso era el vídeo Y yo... Y yo os... Digo... Adiós... 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 Adiós...